1 de cada 100 nacidos en españa es celíaco y por eso nos hemos venido al colegio de enfermería de alicante para hablar con amparo cuenca que es la creadora de la primera consulta de enfermería especializada en celiaquía amparo bienvenida cuéntanos antes de todo cuál ha sido tu experiencia profesional mi recorrido ha sido maravilloso me considero una enfermera que se jubila contenta he estado en varios hospitales la resaca de murcia en el da que empecé a cuando empezó el hospital estuve allí preparándolo para la inauguración estuve muchísimos años y luego ya me vine a primaria en el año 2002 llevo 18 años en primaria estado de coordinadora del centro de salud de los ángeles qué es lo que te llevó a ser enfermera pues mira decido estudiar enfermería porque verdaderamente a mí me gustan los cuidados me gusta el trato directo con la gente con los pacientes con las personas mi padre era médico y no me dejaba estudiar enfermería me decía que no que la enfermería era un poco la sirvienta del médico y claro yo eso nunca lo he creído ni nunca lo he vivido entonces dije que no que yo quería ser enfermera y desde bien pequeña pero siempre me ha gustado ser enfermera de adultos la enfermería se tiene que preparar o se tiene que especializar en lo que verdaderamente te gusta también te hace que tengas un trabajo muchísimo que estén más contenta y que realices un trabajo profesional muchísimo mejor bueno comentabas que tu padre decía que la enfermera es como la sirvienta del médico además estamos en el último año de la campaña narsignao que pretende el empoderamiento de las enfermeras y de las matronas crees que se está consiguiendo ese empoderamiento en la disciplina enfermera progresivamente pues aparte de los cuidados pues se ha ido evolucionando al autocuidado del paciente a una serie de cosas que al principio pues no se hacían porque antes los trabajamos los números como el número o como cama el a y el b o el c y ahora pues se intenta ser más empático con el paciente y me ayudarle muchísimo más que antes ves como evoluciona la enfermería a empoderarse mucho más pero falta falta que la enfermera se crea ella misma que es un pilar importante en la sanidad y en el momento que eso arranque pues que la enfermería para mí es lo importante dentro de la sanidad como son importantes otros otros perfiles los celadores las auxiliares entonces hay que quitar el mítico tema de los médicos y los médicos son muy importantes porque le diagnostican pero un médico sin el resto de personal no hace nada con lo cual todos unidos sí que podemos hacer bueno y dejando de lado tu feliz carrera como enfermera vamos a meternos de lleno en la celiaquía en el tema que nos trae aquí porque es celiaquía youtube mi hija nació y a los nueve meses pues de ser una niña súper alegre súper contenta fenomenal pues se puso mala y en aquel entonces hace 21 años o 22 que tiene mi hija pues la celiaquía pues no era conocida como un médico otro médico que hiciera una causa de enderitis hasta que al final fue diagnosticada de celiaquía y yo me quedé tranquila pero curioso que la celiaquía lo único que yo sabía es que cuando había un celíaco en la planta donde se traemos trabajado pues se quitaba el pan y eso era lo que sabía yo de celiaquía siendo enfermera empecé a pues a estudiar a ver qué era la celiaquía a interesarme qué cuidados tenía que tener y vi que era una cosa muy sencilla pero claro faltaba información porque a mí lo único que me dieron cuando me dijeron que mi hija era celíaca una hoja con todo lo que no podía comer pero claro yo llego a casa veo que todo lo que no puedo comer es todo porque todo si no lo sabes bien lleva gluten y entonces me asusté bastante empecé a estudiar empecé a dar charlas en la universidad por mediación de la universidad en elda en el hospital cuando había algún celíaco me lo mandaban a mí para que yo le informar y le fuera educando y eso fue así un poco sin sin darme a conocer pues porque sabía en camparo tenía una hija celíaca y sabía de celiaquía poco a poco me di cuenta de que era un trabajo que no tenía futuro no tenía futuro porque no estaba reconocida como una consulta de enfermería entonces hablé con la gerencia del hospital y por mediación de la gerencia monté la consulta de enfermería en el centro de salud de los ángeles el objetivo de la consulta pues es que en el momento que se diagnosticará tanto niño como adulto celíaco que no le dejarán irse vamos que no lo dejarán vale pues en el celíaco y ya está no sino que bien bien vengan a la con vinieran a la consulta y allí darle una información y una educación porque la celiaquía es una enfermedad crónica es para toda la vida y dices bueno pues te quitas el gluten pero un sabemos todas que es el gluten donde está el gluten porque el gluten está en muchos sitios entonces eso poco a poco me fue minando diciendo bueno pero si yo puedo ayudar porque no lo tengo que hacer empezó la consulta no es que haya visto muchos pacientes celíacos pero los que he visto sí que te digo que tienen una adherencia a la dieta fenomenal claro no es lo mismo educar o informar a un adulto porque la celiaquía es una enfermedad genética lo tienes desde que naciste pero te pueden diagnosticar un celíaco pues con ocho meses nueve meses 10 años 20 30 40 80 años entonces hay ciclos y esos ciclos que la enfermería tiene que saber cómo hay que educar porque enfermería aparte de cuidar tenemos que hacer prevención pero la prevención es decirle la dieta correcta que tiene que comer con una buena educación y una buena información no tienen que tener ningún problema porque si no hacen la dieta pueden tener problemas y bastante graves bueno imagino que además sería en una época en la que no había tanta información como la que tenemos hoy en día sobre la intolerancia al gluten sobre la celiaquía de dónde sacabas en ese entonces toda toda la información cuál era tu fuente por dónde te movía te movías tuve buena información por mediación de una madre que era su hija celíaca me puso en contacto con la asociación de celíacos hablé con la presidenta de la asociación de celíacos me ayudó muchísimo y con mediación de la asociación de celíacos por muchos artículos que yo empecé a ver pues ya me di cuenta que sí que era una enfermedad crónica pero llevadera y era una enfermedad crónica que no teníamos que amargar a los celíacos a estar mal porque claro es una falta de libertad en la alimentación tú no puedo un celíaco no puede ir a una cafetería y pedir una tostada con aceite ni puede ir a la cafetería y pedir patatas fritas pero pueden estar contaminadas porque pueden estar hechas una freidora donde han hecho otras cosas entonces son pequeños matices que bien explicados y bien informados el celíaco puede vivir una vida totalmente feliz y eso es un proceso lento pero que tiene que ser como educas a tu hijo en valores pues es una educación de una dieta que es importante para su salud como fue la acogida de la consulta la acogida de los padres yo he reflexionado durante los cinco años que llevo oficialmente con la consulta de celíacos y estoy muy satisfecha porque venían asustadísimos venían padres madres llorando porque la madre suele llorar más que el padre e irse dándome un beso y decir amparo qué bien que nos ha venido a hablar contigo porque hemos venido con muchísimo miedo y nos ha dado mucha tranquilidad eso para mí ha sido el beneficio de hacer yo la consulta que ha durado poco tiempo bueno pero lo que lo que ha durado y la gente que ha pasado por mí yo creo que sí que es una labor importante y eso se lo dice una enfermera y encima madre de un celíaco y hay mucha empatía y hay mucha felicidad es decir me han dado muchas gracias les he ofrecido que la consulta pueden volver y me han llamado y me ha dicho amparo con lo que hemos recibido todo normal gracias bueno la enfermería previene y cura si existe la posibilidad de que un celíaco haya comido por accidente gluten o se haya visto víctima de una contaminación cruzada de qué manera puede atenderle o cuidar la enfermería pues desde la consulta lo que hay que informar es mucho y hay que recalcar que cuando tú vayas a un sitio no te puedes fiar de lo que te están diciendo si es un restaurante es un colegio los colegios hoy por hoy no hay problema porque están por la asociación de celíacos están informados de lo que es la celiaquía y la alimentación que le dan en la correcta luego también hay un parámetro que se mide que todos los años que es hacer una analítica para ver si el celíaco hace bien la dieta que es una analítica al año y por tercero yo siempre les decía que cuando vayan a un restaurante y no tienen el 100% de garantía que no consuman nada simplemente coman una ensalada y pescado carne a la plancha que saben que eso no está contaminado ninguna de las formas porque porque hay pacientes hay celíacos que comiendo gluten no tienen ningún tipo de reacción aparente ni tienen vómitos ni tienen diarrea ni tienen nada y hay otros que tomando menos cantidad de gluten pues tienen vómitos tienen diarrea entonces depende del celíaco la intolerancia al gluten y unos tienen una sintomatología y otros tienen otra y hay celíacos que se morirán sin saber que son celíacos y bueno cuáles eran las principales dudas con las que iban los pacientes a tu consulta las dudas más importantes es si su hijo cuando eran pequeños si su hijo lo iba a aceptar y si su hijo iba a ser feliz si iban a ser rechazados por los mismos amigos si no podían ir a los cumpleaños porque podían comer de otra de la comida de los otros pero luego son niños que son muy responsables si tú les explicas el porqué de las cosas es decir lo más importante es la información y la educación si no informa si no educas un celíaco puede hacer barbaridades claro que sí hoy en día existen muchos productos sin gluten mucha más variedad de de alimentos a los que recurrir en caso de que tu hijo o tú seas celíaca sin embargo hay algunos productos veas el pan o bollería sin gluten que contienen muchos ingredientes que igual no son tan sanos cómo ha evolucionado el tema de la industria alimentaria sin gluten desde que a tu hija la le diagnostican la celiaquía hasta la actualidad los productos de celíaco se anormaliza mucho siempre y cuando tengas un buen bolsillo es decir que son caros entonces yo he tenido la consulta unos padres con dos niños celíacos y un padre celíaco y claro encarece la cesta de la compra 1500 euros al año entonces eso también en españa también hay que darse cuenta que es mucho mucho dinero para una familia claro y cosas imprescindibles pues sí los macarrones todos los sitios de carbono el pan macarrones y todo eso los tienes que comprar y luego yo lo que siempre digo que utilicen las cosas naturales pueden comer fruta verdura todo eso se puede comer perfectamente entonces que eduquen a los niños en tomar productos naturales que entonces ya no ven tanto la diferencia sí que hago mucho hincapié en el autocuidado es decir dejar al niño libre para que él sepa que lo que tiene que hacer no meterlo en una burbuja y protegerlo porque eso no es buen camino un niño siempre le digo a sus padres que tienen que tener en la cocina un armario o un armarito una caja con todo lo que él puede comer para que libremente él pueda ir y luego pueda acoger que no esté pendiente de su padre o de su madre de la abuela a para comer algo tiene un poco la libertad dentro de la celiaquía comentabas antes que también es muy importante la educación para que digamos esa adherencia a la dieta que es el tratamiento más efectivo para para un celíaco pero cómo se aborda la formación o esa educación a los profesionales sanitarios sobre todo pues para aquellos enfermeros que comentas que no tienen tanta formación yo creo que la celiaquía tenía que entrar dentro de del programa de un enfermero enfermera igual que entre la diabetes y entre la hipertensión porque es una enfermedad crónica yo no quiero nada más simplemente mi objetivo era ese que la enfermera la estudiante de enfermería cuando saliera de la universidad supiera qué cuidados o qué información le tiene que dar a una persona cuando le diagnostican una celiaquía igual que la preparan para que le dé unos cuidados a un diabético cuando le diagnostican que es un diabético bueno y a día de hoy cuál es tu objetivo yo cuando me iba a jubilar y cerré la consulta de los celíacos pues me dio pena me dio pena y incluso compañeros médicos me llamaron para ver qué iba a pasar ahora con los celíacos pues no sé lo que va a pasar vamos yo creo que yo por mi parte soy una enfermera jubilada pero soy enfermera y aunque esté jubilada puedo poner mi granito de arena para que la celiaquía se nombre y la celiaquía salga adelante entonces me ofrezco igual que me ofrezco en el colegio pues cualquier persona que quiera iniciar una consulta pues que yo estoy aquí en alicante yo también tengo estoy muy contenta porque ha habido enfermeras de otras comunidades que me han llamado porque se han enterado por el internet o porque vea lo han oído para montar ellas la consulta y yo sé que hay en otros sitios que han montado una consulta de celíacos basándose en la consulta que yo monté en valencia de acuerdo que no fue la no fui la pionera en granada hubo una enfermera que montó la consulta que yo me di cuenta una vez que monté la mía pero sí que hay unas enfermeras que tienen iniciativa y que han montado consultas de enfermería en toda españa bueno ahora ya conociendo tu perfil profesional y conociendo un poquito más todo lo que has hecho por la celiaquía y lo que es la propia patología en sí volvemos a dejar de margen este aspecto y te voy a preguntar ahora que estás jubilada cómo vives la enfermería la disciplina desde fuera la vivo que yo no me jubila es decir yo tengo la misma ilusión que tenía en el año 76 cuando empecé a ser enfermera lo que pasa que ahora lo tengo que canalizar de otra forma es decir yo ahora no tengo un trabajo ya no dependo de la seguridad es decir la seguridad social no dependo del hospital no dependo de un centro de salud no dependo de un horario pero tengo toda mi vida para para mí entonces quiero dar si puedo o dejan lo que sé de la celiaquía llevarlo a cabo con las mis compañeras enfermeras en cuestión de charlas en cuestión de ayuda no estoy dispuesta porque me encuentro un encuentro joven vamos me encuentro joven dentro de la enfermería y quiero colaborar en lo que pueda con la enfermería porque para mí eso sería una jubilada activa es decir no creo la jubilación ya para irme a mi casa no hacer nada porque a mí me gusta ser enfermera y creo que hasta que me muera voy a ser una enfermera bueno como bien has dicho la enfermería es una profesión que nunca se abandona es una profesión además que es muy vocacional con la que tienes que renovarte y reciclarte constantemente porque existe esa tendencia a mejorar y llegar a la excedencia de los cuidados a día de hoy ya jubilada desde hace poquito pero ya jubilada te sigues formando en este ámbito en este terreno de la celiaquía sí porque si no iría en contra de mis principios yo tengo una hija con tengo que educar porque ella vamos me lo ha dicho muchas veces que ella le dé celiaquía lo que su mami le dice y mi hija tiene 22 años y yo cualquier cosa que veo que le puede interesar o ella me llama y me lo dice mamá yo he visto esto he oído esto y luego lo comparamos y lo vemos ahí ahora están diciendo que hay una van a sacar una pastilla que tomándose la pastilla ya puedes tomar gluten entonces yo pues leo veo y eso pues no va a pasar de momento y mi hija me dice mamá pueden sacar pastillas puede sacar lo que sea yo no me la voy a tomar porque soy feliz siendo celíaca porque ya estoy acostumbrada a esto es decir que ella lo ha asumido tanto que es ella el celiac y no hay más como han podido comprobar amparo cuenca se ha jubilado pero no por ello ha dejado de cuidar no sólo a los celíacos sino a toda la población en general y con todos estos conocimientos en la intolerancia al gluten nos despedimos